Ya vieron quién llegó, el Dr. Leo y también Luna, qué hermosa la Luna. Luna es una pitbull, es una cachorrita de seis meses y viene a acompañarnos porque hoy el Dr. Leo va a hablar acerca de los mitos y las realidades de las vacunas. Así es, fíjate que, mira Elvira, hay muchos mitos y realidades, más que nada mitos, perdón, acerca de las vacunas. Hay mucha gente que dice, yo no vacuno a mi perro porque supe que a fulanito, siempre al primo de un amigo, ¿no? El perro de un amigo ahora. Sí, anda, el perro de un amigo, se murió porque lo vacunaron. ¿Puede suceder eso? No. No. Bueno, aquí está lo más importante, los perros solo pueden ser vacunados, solo deben de ser vacunados por médicos veterinarios que hayan checado que tu perro esté en perfecto estado de salud, primero que nada. Un perro que no esté en perfecto estado de salud no se debe vacunar porque cuando nosotros vacunamos, trabajamos con el sistema inmune de los perritos con sus defensas y si él ya está enfermo, sus defensas están entretenidas batallando con un tipo de infección y les metemos un pequeño bicho en una porción tan pequeña que no causa infección, pero suficiente para causar defensas, para provocar defensas, pudiéramos tener un desbalance y hacer que por la infección que ya traía se haga más grande, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos que revisar eso y que nuestro médico nos diga contra qué se debe vacunar y qué tan seguido, cuándo van a hacer sus refuerzos, ¿no? O sea, no nada más de que, ¿sabes qué? Fulanito viene y anda vacunando aquí en la calle, sí, están las campañas de vacunación que sí es gente autorizada y eso sí hay que checar que vengan directamente del centro de atención caninifelina, pero no vamos a andar vacunando a lo loco, ¿no? También tenemos la otra creencia de que, como te digo, que se enferman, lo que pasa es que no les avisaron que tenían que estar revisando a su perrito. Una duda, ¿cada cuánto debemos de vacunar un perro y de qué? Ah, ok, mira, nuestros perritos deben de iniciar su programa de vacunación a la edad de entre la sexta y octava semana. Tu veterinario de confianza te va a decir cuál es la vacuna que va a necesitar. Normalmente los refuerzos constan de, va a ser un protocolo de cinco aplicaciones, estas normalmente separadas entre ellas de entre 15 a 21 días. Ya después, eso es cuando son cachorros, eso es cuando es cachorro, ya después se trabaja con un esquema que puede ser semestral o anual, según la consideración del médico que lo esté checando a tu perrito. Oye, y a veces nos pasa tan de noche, ¿no? Eso de las vacunaciones periódicas. Así es, y luego, pues es que es difícil porque si no me acuerdo de ir yo al médico, ¿verdad? No, menos para nuestra mascota. Entonces aquí, algo que también hay que tener en cuenta es de que yo cuando vacuno a mi perro, las siguientes 48 horas hay que evitar cambios bruscos de temperatura, baños, y que tengan contacto con animales que no sabemos si estén vacunados o no. Tener cuidados necesarios. Así es, igual que con un niño. Sí, mi perro puede presentar fiebre después de que se puso su vacuna, pero esto es algo pasajero, es algo pasajero y que poquito a poquito se va a ir quitando. Muy bien. Bueno. Luna ya es vacunada, ya entró en ese esquema, que es el cuidado que deben de tener todos los perros. Así es. ¿Qué otra cosa pudiera suceder que no nos damos cuenta en los cachorritos? Bueno, mira, este... A la hora de las vacunas. A la hora de las vacunas, ¿no? Es muy importante, como acabo de decir ahorita, que no vaya la gente pensando que esté enfermo de mi perro, vengo a que lo vacunes porque esté enfermo, no te lo van a vacunar, no te lo deben de vacunar. Fíjate, es bien chistoso porque eso en los niños también pasa. Sí. Ahorita que se oye feo mi comparación, pero ahorita que dices estoy pensando en cómo ha sido el proceso de niños, y es en efecto, si el niño está mal, no porque pudiera ser algo más grande o dicen por ahí, se emperra la enfermedad. Ándale. O sea, como que se le queda, se le queda, se le queda, y para que se le quite es para difícil. Sí, ahí está el labrón. Igual les pasa a ellos. Ay, sí, es igualito. Igual también cuando inicia su esquema de vacunación, empezamos con el proceso de desparasitación de nuestros cachorros, que si bien hay desparasitantes que pudieran provocar que la firmeza de las heces no sea la misma de siempre, pierda la firmeza y empezamos a ver algo tipo agua, pues no se asusten, es parte de la desparasitación, porque lo dicen, me lo enfermó de diarrea. No, cambia, y eso le pasa a los humanos también. O sea, lo llevé al doctor para que me lo enfermara de diarrea. Así es, créanme que el médico normal nunca va a hacer algo para dañar a la mascota, ¿no? Entonces, este, y ninguna vacuna está hecha para enfermar a los animales. Eso es muy importante. La vacunación es, la importancia de la vacunación es la prevención. Recordemos que no hay mejor medicina que la prevención. A los perros se les vacuna de la rabia. De la rabia. Aquí, por ejemplo, en Sonora, nosotros tratamos de que la rabia, según la norma que está impuesta, debe ser al menos una vez al año la vacunación de la rabia. Las vacunaciones contra enfermedades, contra la más común que se aplica, es una vacuna múltiple para perritos adultos ya, que es porque tiene protección contra el parvovirus, contra el distemper o moquillo canino más conocido, contra el coronavirus, el adenovirus. Es una infección, también es un virus, pero que afecta más que nada el aparato digestivo. También tenemos, y esta misma trae protección para leptospira. Es una enfermedad, es una espiroqueta que normalmente causa problemas mortales. Todas esas enfermedades son muy fuertes. Es muy importante decirles que ninguna de ellas se transmite al humano. ¿En un perro adulto es una vez cada año? Cada seis meses o cada año, según la consideración de tu médico. Para mí me gusta estarlos protegiendo cada seis meses, de preferencia. También hay vacunas estacionarias, como son la de la tos de las perreras, la famosa tos de perro que conocemos, ¿verdad? Oye, es cierto, sí, sí, dicen eso, tiene una tos de perro. Así es. Entonces, esta vacuna normalmente se aplica en los meses donde empiezan los cambios de clima para evitar, porque también es muy difícil quitarla después. Entonces, es importantísimo prevenir siempre antes. Vamos a ponerle una estrellita, bueno, un huesito a Luna, porque se portó muy bien. Que es su debut en televisión, véala. Hay una compañía de su dueña, es una cachorrita, está en educación ahorita y está empezando a aprender. Le dio miedo subirse al escalón a Luna. Sí, es el pánico escénico, ¿no? Es el pánico escénico, claro. Pagó la novatada. Pagó la novatada, esperemos que... Gracias al doctor Leo por venir a darnos estas recomendaciones y por supuesto mantener saludables a los cachorros del hogar. Vean qué linda la Luna, así puedes tener tu otro cachorro, bien saludable y se ven hermosos cuando estás saludable. Sí, la salud es belleza, acuérdense. Claro. Vamos del otro lado del estudio, ya está lista mi compañera. ¡Qué bella Luna! ¡Qué bella Luna!